Muy buenas tardes, ¿cómo están? Te saluda Cocinando con María S.B. Hoy te quiero invitar a que mires cómo preparar este arroz blanco con vegetales. Rápido, sabroso, rico, delicioso. ¿Quieres saber cómo? Pues no te vayas. Mira todo mi video completo y te invito a que me regales un like, suscríbete y comparte mi video. Comencemos con nuestra receta y gracias por mirar este video. Bueno, pues vamos a comenzar a hacer nuestro arroz blanco con vegetales. Súper, súper fácil, rápido y sencillo. Aquí tengo tres tazas de arroz, bien lavadito y ya está seco, ¿ok? Tengo tres ajos picaditos. Tengo un cuarto de cebolla blanca picada. Trozos pequeños. Y el ajo, pues ahí lo estás viendo. Tengo una lata de vegetales. Son mis tíados, mira. Así le gusta a mis hijos. Por eso la hago así. Voy a ponerle esto que ves aquí. Imperial. Mantequilla o barrer, como le llamen. Yo no la sé pronunciar, pero... Ahí está, que viene siendo esta. ¿Ok? Le voy a poner una barrita y media. Una y media. ¿Ok? Y pues ya tengo mi cazuela bien calientita. Ya le voy a poner la mantequilla. Una y la mitad de la otra. Como va a ser tres tazas de arroz. Está bien así. Una barrita y media de mantequilla. ¿Ok? Yo ya le voy a poner el arroz así. Ahí está. Todo, 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 todo. ¿Ok? Y van a ver que se va a dorar bien suave. Y no le va a quedar ni tanta mantequilla. ¿Se fijan? Que ya se está secando la mantequilla. Y parece como que era bastante, pero no. Si te fijas, mira. No se veía nada. Ya toda la agarró la rocilla. ¿Ok? Lo voy a dejar que se fría un poquito. Y después le voy a agregar los tres ajos. Y la cebolla. Y pues de sal. Ya no le tengo que poner mucha. Porque la mantequilla. O como tú le quieras llamar. Es esta. Yo le digo mantequilla. Siempre les he dicho. Está con sal. Y mi hijo dice. Es aceite vegetal. Bueno. Lo que sea. Yo le digo mantequilla. Pero ustedes están viendo que es. ¿Ok? Una barrita y media. Voy a dejar que se dore o que se fría. Un ratito. Y te lo voy a enseñar. ¿Ok? Pero unos minutos después. Le voy a poner el ajo y la cebolla. ¿Ok? Mira. ¿Te fijas que no se mira tanta? Mira. Porque puse mucho arroz. Ya te dije cuando. ¿Ok? Voy a esperar que se dore un poquito. O que se fría. Todavía ni se derrite bien la mantequilla. Pero no importa. Ahorita se va a derretir de volada. Ahí va. Ya empezó a freír. O a dorar. Como tú le quieras llamar. ¿Ok? Y yo usé. Esta medida para el arroz. ¿Ok? Esta. Tres tazas. Pues ya le voy a poner el ajo y la cebolla. ¿Ok? Todavía no se dora bien. Mira. Pero ya tiene seis minutos. Así. Aquí en la cazuela. Ya ve que empezó a calentar bien, bien. Ya tiene seis minutos. Ya se los voy a agregar. ¿Ok? Ahí van. Ahí están. Déjenle quito bien lo que se quedó aquí pegadito. Y pues no hay que dejar que se queme el ajo y la cebolla. Porque si lo dejamos tanto tiempo allí, se hacen prietizos. Pero pues tú ya sabes que está más doradito. No es otra cosa, ¿verdad? Y pues vamos a batir despacio para que no se deshaga tanto el arroz. ¿Veis? ¿Veis como se veía con la cebollita y el ajo? ¿Mirás? Así. Bueno, lo voy a dejar así un ratito y luego le voy a volver a batir. Pues ya le voy a poner la lata de verdura. Mira, el ajo ya se doró un poquito y la cebolla. Lo que no quiero es que se haga negro el ajo. ¿Ok? Y la cebolla porque luego se pone negro, café, no sé qué. Y no quiero que se vea así. ¿Ok? Porque van a parecer hermosas. Ya soltó el olor bien rico. Huele bien suave. Pues ahora le voy a agregar las verduras o vegetales, como tú quieras. Así les gusta a mis niños. A veces las he hecho yo natural. Yo todo pico, locoso y todo. Pero hoy decidí ponerle una latita porque no todas las personas encuentran las verduras frescas o no tienen tiempo o no quieren ir a la tienda y así, ¿verdad? Y por eso la estoy haciendo así bien rápida y bien sencillita. Luego les haré la receta con vegetales frescos, que yo los cosa, yo los pique y todo, ¿verdad? Bueno, pues ya le voy a agregar el agua. La sal, esta se las dejo a su gusto porque acuérdense que esto es, está con poquita sal y no te vaya a quedar salado. El agua se la vamos a poner tampeando que se coza bien, que no se quede tan aguada. Yo la voy a poner nada más que cubra un poquito más arribita de la ruta. Oye, oye en ruido porque tengo un galón de agua aquí. Y ya. El plástico suena muy feo. Y fíjense, así. Ok. Nada más cuando cubrió el arroz y un poquitito más así. Ok. No le echen mucha agua para que no les quede tan aguada. Y como les he dicho, muchas veces hago el arroz de diferente manera. Hoy no le voy a poner consomé de pollito o de gallina. No, solo ajo, cebolla, la mantequilla, el agua y la lata de vegetales. Y aún así queda súper rica. Ok. Otro día te la haré de otra manera. Ok. Voy a dejar que hirva. Y después de que hirva, te voy a decir cuánto tiempo la dejé cociendo. Ok. Bueno. Ya que esté, te la voy a presentar cómo quedó de deliciosa. Ok. Pues, nuestro arroz ya se coció, muchachas. De que empezó a hervir, duró 15 minutos. No muy alta la llama, no muy bajita. Duró 15 minutos. Ok. Listo para probarlo. Y pues, así quedó nuestro arrocito, muchachas. Miren qué delicioso. Rápido, sencillo y muy delicioso, delicioso. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Pues, probar un poquito, ¿verdad? A ver, sí es cierto. Nada más que pues está caliente. Hay que soplarle, ¿no? A ver, vamos a ver, eh. A ver si no me quemo la trompa, eh. Mmmmm. Quedó tan, tan rico, muchachas. A ver, otro poquito. Está caliente, canijas. A ver, ahí va. Mmmmm. Mmmmm. Se fijaron en lo rápido y sencillo. Lo que le puse, todo mundo lo podemos tener. Otro día les haré otra receta de arroz blanco. Pero le voy a poner su consome de pollito y otras cositas más. Para que se pongan listas cuando ponga mi video. Ok. Entonces, pues, espero y te guste. Si te gusta, pues, comparte mi video. Dale like. Y suscríbete. Ok. Cocinando con María SB. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias por ver el video.